Otra vez a fingir Que no duele no saber qué pasa en ti La ansiedad de querer sentir Tus labios ahuyentando mi sufrir Cuánto más tengo que esperar Para poder crear nuevos recuerdos Que seas la nueva causa del desvelo La inspiración que busca mi canción para vivir Para sentir de cerca el movimiento De tu cuerpo bailando con el viento Sentir por un momento que eres solo para mí No sé bien qué esperar Debo hablarte ya no puedo más callar El pensar que sientes igual Es la fuerza que me ayuda a soportar Cuánto más tengo que esperar Para poder crear nuevos recuerdos Que seas la nueva causa del desvelo La inspiración que busca mi canción para vivir Para sentir de cerca el movimiento De tu cuerpo bailando con el viento Sentir por un momento que eres solo para mí Sentir por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí Creer por un momento que eres solo para mí